Gracias. Gracias. A este largo de tiempo, el mínimo, cuánto sería más o menos, el máximo y la media. Y otra cosa, si esa intervención tiene una mirada neuro, bio, psico, fisio, sociocultural, o sea, holística. ¿Sí? La segunda parte no te he entendido. Si esa intervención tiene una mirada neurológica, biológica, neuro, bio, psico, fisio, sociocultural, si es una mirada holística. Porque, por ejemplo, una persona gay, para asumir que es gay, que tiene mucho más presión de la sociedad que una persona hétero. Entonces, neurológicamente, ella va a estar sufriendo una descarga de hormonios más, más cortisol. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí, 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 te entiendo. Bueno, respecto al tiempo, no tenemos unas estadísticas tan detalladas de cuál es la media del proceso de integración. Estamos hablando de años, de muchos años, pero lo que sí te puedo decir es que la mayoría de la gente que ya forma parte, les vemos prácticamente a muchos todas las semanas. Están, cuando no están con un compañero, están con otro. Entonces, estamos haciendo un seguimiento de cuál es su proceso de integración. Y la gran mayoría, al cabo de bastante tiempo, o si te puedo decir, no es de un día para otro. Y yo siempre se lo digo, porque yo no soy psicólogo, pero a veces me toca un poco hacer. Y decir, no es de un día para otro, no te voy a dar ninguna promesa. Lo que sí te puedo decir es que la gran mayoría de la gente que ha pasado por aquí, de una manera o de otra, si se les ha concedido el asilo estupendo y si no hay otras vías, al cabo de años hay gente que ha estado siete años. Hay gente, no te voy a decir, no, es largo, pero hay esperanza. Y cuando me refiero a esperanza es, hay que mirar de dónde vienes y qué has dejado atrás. Y tener conciencia del contexto en el que estamos. Por supuesto, no es fácil, los recursos son limitados. Nos gustaría proveer de muchísimas más y seguimos haciéndolo. La creación del espacio fue una idea de los profesionales. Entonces, tenemos un grupo de personas con unas características similares. La mejor manera de trabajar con ellos para facilitarles su proceso de integración es con un grupo. Y el grupo, una de las cosas que yo he estado escuchando a la compañera de Honduras y me he reafirmado en lo importante que es trabajar la gestión de la multiculturalidad. Me remito al grupo. Nosotros, en el grupo que hay ahora mismo, hay tres intérpretes. Uno de ruso, uno de francés y el otro de un imá que no recuerdo. Porque son nacionalidades muy diversas que ni siquiera aún conocen el idioma. Y bueno, pues estamos tratando, viendo de dónde conseguimos. Nosotros no tenemos intérpretes, los tenemos que pedir para que vengan y durante esa jornada estén allí con las personas traduciéndoles la intervención de un psicólogo. Que tampoco es sencillo. Entonces, el acompañamiento lo vamos... Lo que tratamos es mirar el objetivo final. El objetivo final es ayudar a esa persona a la integración. A superar de lo que ha vivido y que se integre. Y cada persona tiene una historia de vida diferente. No hay dos. Habrá puntos comunes. Pero cada una viene de un contexto cultural, social muy diferenciado. Entonces, la idea es colaborar con la red, con las distintas entidades que existen. Lo que podamos hacer nosotros lo hacemos, lo que no lo derivamos a otras organizaciones. Pero teniendo claro el objetivo de lo que pretendemos, a largo plazo... A largo plazo yo es de las cosas que más satisfecho estoy de lo que he visto hasta ahora. Porque con otros problemas no te puedo decir lo mismo. Pero con asilo sí. Con asilo he visto cómo las concesiones han aumentado. Y encontrarme un día a uno de los responsables de la oficina que me diga... Oye, han subido un 20% las concesiones de LGTB. Bueno, pues ha servido. Ha servido de algo. Y los casos los vemos en el tiempo. Y hay gente... Nosotros estamos en el centro de Madrid. Estamos a dos manzanas de Chueca. Entonces, a la gente la ves, te la encuentras. Y te van contando su historia de vida. Y vamos viendo que van encontrando trabajos. Que alguien le da un puesto de trabajo al compañero que ha conocido en el grupo. Que tienen ya parejas. Que se van a vivir... Y a largo ya ni nos acordamos. Ya hablan con acento. Vamos, y ya ni... Vamos, no nos olvidamos. Pero ya es el objetivo cumplido. Bueno, y eso es lo que te puedo decir. No sé si eso es... Responde lo que tú querías. Has hablado del papel del psicólogo durante el proceso. Y me gustaría saber qué papel también desempeñan los trabajadores y educadores sociales. Los trabajadores sociales hacen, sobre todo, un acompañamiento constante, un seguimiento del caso, tanto antes, durante y después. Y, sobre todo, facilitan recursos. Estamos todo el día buscando todo tipo de recursos de alojamiento que sea el más adaptado, poder conocer cuáles son los más apropiados para la persona. Somos conscientes de que esos conflictos se producen en distintos servicios que prestan alojamiento, a personas en riesgo de exclusión social. Es algo con lo que vivimos. Para nosotros, el integrar a una persona en un dispositivo de vivienda, sabemos que siempre hay un riesgo de una vulnerabilidad mayor. Porque el colectivo LGTB sigue siendo discriminado y rechazado dentro, fuera y allende las fronteras. Entonces, cualquier persona está expuesta a ese riesgo. ¿Qué queremos evitar? Que vuelva a vivir lo mismo. Entonces, están muy encima de cómo funcionan todas las organizaciones y cuáles son las que se adaptan mejor a nuestros usuarios. Eso es lo que hacen los usuarios. Esta es una de sus funciones porque en Madrid hay centenares de organizaciones que prestan distintos servicios. Y conocer cuáles son las que se adaptan mejor a lo que nosotros buscamos es también parte de su trabajo. Y sobre todo, seguimiento. Recursos de empleo, de facilitarles cursos de idiomas, cursos de formación profesional para que puedan ir desarrollando algún oficio con el que luego poder ser autosuficientemente económicos. Buscar bolsas de empleo, básicamente es un apoyo a su situación, que lo agradecen. El psicólogo no va a estar siempre para cuando tengan un problema. El trabajador social sí, pero el trabajador social es más accesible porque no necesitas cita. El psicólogo sí, porque en el día a día le surgen mil problemas. No sé cómo transportarme, no sé cómo sacar un abono transporte, no sé, quiero convalidar mis títulos. Es que yo en mi país estudié no sé qué y quiero convalidar mis títulos, dónde tengo que ir. Ahora quiero estudiar. Ya me he cansado de lo que estaba haciendo y ahora quiero estudiar dónde tengo que hacer, cómo puedo solicitar una matrícula, cómo me van a dar una beca. Entonces, continuamente hay mil gestiones que los trabajadores sociales están apoyando a estas personas. Yo un poco quería referirme al trabajo que comentabas, al trabajo con las organizaciones, al trabajo en red. Bueno, en el día a día en ACAT y en la asociación en la que estoy, vemos cómo eso se está convirtiendo cada vez más en la clave. Y no sé si desde un programa público, cómo se enfoca esto, no solamente empoderar a la persona, sino cómo se empodera a la red de entidades y cómo también se hace pedagogía, pero también se recoge esa bidireccionalidad de la intervención que se hace en un servicio que no sea algo nuclear, sino que se genere un tejido fuerte en la comunidad. Sí, nosotros no pretendemos ser una caja cerrada donde todas las personas que sean LGTB tengan que ir allí. Queremos que sea la puerta de entrada al sistema. Y luego de ahí hacemos las derivaciones a la red pública, a todas las entidades, a las LGTB, a las que son especializadas en asilo e inmigración. Y para ello es fundamental conocer qué hace cada una de las entidades. Y de eso, vamos, me ocupo yo, pero también con mayor detalle, mis compañeros, los trabajadores sociales. Y lo que pretendemos es derivar. Y yo, una de las alegrías que me he llevado es escuchar a un responsable decirnos que le había sorprendido, que para ser un sistema público, pues que un servicio público, siempre hay quejas, pues que las ONGs estaban bastante contentas. Entonces, bueno, pues que les había llamado la atención, oye, soy servicio público, pero veo que las ONGs están... Y bueno, pues nos alegramos de que ese fluir, que es lo que pretendemos, que la gente gire. La gente viene a nosotros para algo determinado. Luego les enviamos, oye, vete aquí a hacer un curso, oye, aquí... Y siempre igual, tenemos reuniones, tenemos reuniones con otras entidades, no solamente de inmigración. Estamos en mesas de salud, estamos en mesas de género, estamos en mesas jurídicas. Nosotros trabajamos a efectos de coordinación como una entidad más. A efectos de coordinación con entidades somos una más. La única diferencia es que ellos son privadas, nosotros públicas. Pero para coordinar servicios, somos una más. Damos paso ya a la última pregunta, si os parece. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta o una... Tú y la última que ya damos, gracias. Perdonad, es el tiempo, si no nos van a echar y no vamos a acabar. Bueno, sí, una pregunta es para Daniel, y si usted la puede meter la cuchara un poco también. Yo veo súper bien planteado que un piso LGBT no sea una alternativa, un centro de acogida, sí. Pero me planteo si uno puede ir a bares que son gay friendly o discotecas o todo un montón de lugares en la ciudad que la persona sabe que va a tener una buena acogida. ¿Será que no se podrían plantear centros de acogida como una medida inmediata, no a largo plazo, pero sino que inmediato, centros en donde las personas pudieran compartir con gente que sea más amigable? Porque eso que le pasó a Maritza y que estamos viendo, que está pasando en toda Europa, seguirá pasando. Yo creo que la sensibilización de las personas que vienen de países que tienen una cultura muy contraria a esa opción sexual, no se va a cambiar de día para la noche. Y entonces, ¿qué tipo de medida más inmediata mientras se trabaja el cambio en esas personas se puede dar? Es mi pregunta, es esa. Entonces, ¿qué creen ustedes que se puede dar de inmediato para que no pase lo que le pasó a Maritza y que no llegue a pasar a esas cosas? Bueno. Ok. So, first, in Belgium, it's a system of open centers. So, the people can go in and out of the center as they want. They have a capital of 10 days, 10 nights they can spend outside the center. So, first, if there is a problem they can go outside and if they have a social network they can go to sleep somewhere else. But the answer to an incident or an aggression or something like that as insult or physical aggression, it's always in Belgium. And I hope it's in all Belgium like that, it's always the aggressor who's transferred to another center. So, they continue to benefit of the reception centers in Belgium. But we can transfer immediately the person who made an aggression, homophobic or racist aggression. We can transfer the person immediately. We don't want to transfer the victim because if we do that, the victim will have a punishment because it's difficult for people to create a social network inside the center but sometimes also outside the center. And if we move the person to another part of Belgium, he has to restart again the process. So, it's always the aggressor who's transferred. And sometimes also the victim, if the victim demands to be transferred, but not systematically. Thank you, planets. Super well. So, let's do this. Thank you, Professorsome. En este caso, cuando hay una expulsión, sí que nosotros trabajamos con pisos de régimen abierto, CEAR, en Cataluña. Ahora sí que vamos a abrir a partir de la semana que viene un minicentro para capacidad de 25 personas, con lo cual ya os voy a explicar en el próximo encuentro qué tal va la gestión del centro. Pero ahora por ahora nosotros tenemos unas normas, hacemos un contrato social con las personas que entran. Nosotros sí que tenemos un régimen más liberal de pisos, creo yo, donde consideramos que viven personas adultas y que por lo tanto tienen que gestionarse, administrarse como ellas consideren, bajo nuestra supervisión, porque somos los últimos y las últimas responsables de la gestión de ese piso. Pero sí que les hacemos firmar un contrato de participación social, donde queda muy clara cuáles son los derechos y cuáles son los deberes y cuáles son las normas de convivencia. Y hay también estipulado toda una serie de cuestiones que significan la expulsión inmediata del centro, del piso y del programa de acogida, que no es menos, porque cuando eres expulsado de un programa de acogida, se acaba todo tipo de ayuda económica y social que se pueda recibir por parte de nuestra organización. Con lo cual es algo que decimos desde el minuto cero cuando entran las personas. Estas son las normas y, ojito, que aquí hay unas normas de convivencia muy serias que se tienen que respetar. Y una de ellas es, pues obviamente, no agredir ni verbal ni físicamente. Una agresión verbal y física significa la expulsión inmediata. ¿Cuál es la dificultad? Que no todas las personas denuncian. Nosotros, precisamente por el principio de libertad y de respeto a la vida íntima y personal de estas personas, no tenemos una presencia en los pisos las 24 horas, con lo cual significa que muchas cosas se nos pueden estar pasando. Y si la persona no denuncia o los compañeros del piso no denuncian, pues a veces son difíciles determinar o saber de cuestiones que están pasando en el piso. Y a veces nos enteramos meses después que ha pasado algo. Eso tiene que ver con la victimización de las personas, con la cultura política del país de origen, el miedo a no ser un problema para nosotros, porque a lo mejor vienen de culturas donde la autoridad es una determinada autoridad, la jerarquía es una determinada jerarquía, y con lo cual no se sienten como personas sujetas de derecho, con una serie de derechos y poder denunciar, con lo cual a veces es muy complicado. ¿Mecanismos alternativos? Pues es una pregunta que llevamos muchos años haciéndonos, al menos desde CEAR. Coincido con nuestro amigo Daniel, que por una época pensamos en hacer dispositivos alternativos, después consideramos que eso no era sano, que no era bueno, por muchísimos motivos, muchos de los cuales ha expuesto Daniel, entre otros porque trabajamos en el fomento de valores, de convivencia y respeto a los derechos humanos, con lo cual la convivencia en el piso también trabajamos todos estos aspectos. Lo que sí que creo que es importante es contar con dispositivos de emergencia. Ahora por ahora las organizaciones sociales que hacemos la acogida no disponemos de margen, o sea, por ejemplo, os contaba el caso de transexuales, nosotros hemos tenido pisos llenos de solicitantes de asilo de Siria, de zonas rurales, y de golpe viene una persona transexual de Marruecos. Es muy complicado en ese contexto porque ya intuyes que pueden haber situaciones complicadas. A lo mejor no, también nos llevamos muchas sorpresas positivas, pero ¿cómo haces? Pues bueno, al menos contar con la capacidad económica de puntualmente en una situación de estas poder alquilar una habitación, un piso, pagar un hotel, una pensión de forma temporal hasta que la situación en el resto de pisos o centros haya un movimiento de personas que haga posible que podamos admitir a esta persona en circunstancias de normalidad, porque nosotros trabajamos para fomentar la normalidad, para que estas personas vayan fluyendo y cada vez sean más autónomas y vayan haciendo un proceso de inclusión lo más normal y más tranquilo del mundo. No sé si contesto. Rápidamente, si te parece, el compañero que le hemos dado, porque tienen que participar aún unos compañeros haciendo las conclusiones. Si te parece, gracias. Vale, más que una pregunta, una reflexión, que estamos todo el tiempo hablando de exclusión y de vulneración. Y creo que nos hemos olvidado algunos ejes. Cuando hablamos de exclusión o vulneración, no solo nos referimos a la orientación sexual y a la identidad de género, hay otros, ¿no? La clase, el género, pero la religión también, ¿no? Y entonces, se puede ser queer, se puede ser musulmán, al mismo tiempo se puede ser budista, hinduista, cristiano, lo que sea, ¿no? La dimensión de la persona no la podemos reducir solo a la orientación sexual y a la identidad de género, ¿no? Porque además estas personas sufren doble o triple discriminación, ¿no? Entonces, creo, y esto es una crítica y espero que sea constructiva, que hacer hincapié, como algunas personas han hecho en la audiencia y algunas imágenes que se han proyectado en los PowerPoints, no hacer como hincapié, no digo hacer uso exclusivo, ¿no? Pero esta relación, ¿no?, de que esta discriminación viene o esta LGBTfobia está relacionada siempre con países islámicos, creo que es súper peligrosa porque lo que hacemos es fomentar la islamofobia, que también afecta a estas personas, ¿no? Y sí que es cierto que de estos 75 países en los que se condenan estas identidades y estas orientaciones, una treintena son de países de mayoría musulmana, pero el resto no. Y no ponemos imágenes de Rusia, no ponemos imágenes de Ucrania, no ponemos imágenes de Georgia. Y creo que lo que estamos haciendo es súper peligroso porque estamos fomentando la islamofobia y, repito, las opresiones que tenemos las personas son transversales. Entonces, se puede ser queer y se puede ser musulmán y si encima fomentamos la islamofobia, lo que estamos haciendo es poner todavía las cosas más difíciles. Nada más. ¿Puedo...? Sí. Entonces, por supuesto, sí tenemos en cuenta la dimensión espiritual de la persona cuando atendemos con ella. De hecho, les informamos de las distintas, en caso de que manifiesten que son creyentes de cualquier religión, les informamos de dónde pueden ir y tenemos constancia de que muchos mantienen sus creencias y las quieren seguir acudiendo a cultos de distintas religiones. Incluso hay organizaciones LGTB que son, en el caso de Madrid, las que hay son cristianas, a las que acuden y que les derivamos. El caso de las imágenes, en concreto. Sí, sí, no, es que te voy a enseñar... Y te voy a decir de dónde son las dos fotos. La de la izquierda es Irán y la de la derecha es Georgia. Es mundo occidental, o sea, que ese tema sí lo he tenido en cuenta. Esto es, no sé si lo he dicho, simplemente he mencionado que había pena de muerte, pero una es Irán, la otra es Georgia. El tema resuelto creo que obviamente tiene razón el compañero y obviamente no era ni el objetivo ni de la jornada, ni de los ponentes aquí presentes, porque además me consta que todos y todas son grandísimos activistas por los derechos humanos, con lo cual este tema creo que está muy bien la reflexión, pero que no sería por las personas que están aquí en este momento sentadas. Yo doy paso ya a los compañeros del Colegio de Abogados Penal Internacional para que hagan el cierre de la jornada. Muchísimas gracias.